Luego de dos meses y 20 días al aire con 60 capítulos, el melodrama Marea de Pasiones que es protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa, acompañados por los villanos Margarita Muñoz y Alejandro de la Madrid, esta historia estuvo muy mal desde su inicio porque tristemente ha sido un rotundo fracaso, y les digo eso porque a mi es una trama que me ha gustado mucho, pero no les puedo mentir, ya que estando en el horario estelar de Televisa, solo 3 veces ha tenido 2.9 millones y 6 veces 2.7 millones, teniendo un margen de audiencia de 2.3 a 2.6 millones por capítulo, en su rating más bajo tuvo 2 millones, cifras alarmantes para el horario estelar, siendo una nueva adaptación de la telenovela portuguesa Poison del año 2017. El tema central se desarrolló en el estado de Nayarit y la Ciudad de México. Lo que sí les debo decir es que tuvimos una gran adquisición en pantalla porque regresó a Televisa el actor Saúl Izazo, luego de 23 años de ausencia, siendo el último protagónico en el año 2001, que fue en El Derecho de Nacer, con una productora que sabe hacer las cosas Giselle González Salgado, solo que ya lleva con esta telenovela dos fracasos, y mucho se dice que tuvo que ver con el elenco y la trama en general, porque no fue realizada como se esperaba, ya que le frenaron el proyecto casi dos años para que pudiera realizarlo, y aparte de eso, esta historia no es apta para todo público, porque maneja temas muy fuertes como son la traición, el fraude y la ambición, aparte de abarcar como eje central la inclusión en el tema de la comunidad LGBT, porque tiene una pareja de mujeres que se aman y han luchado por su relación amorosa, por eso muchos se quejaron que fue muy aburrida porque tiene más de lo mismo, en donde el protagonista masculino sufre toda la trama hasta el final, que ella es feliz con su pareja, pero con esta cuestas, marea de pasiones está por llegar a su final, ya que tan solo le restan 5 capítulos, teniendo su gran desenlace el viernes 31 de mayo de este año 2024, a las 9.30 de la noche, con un total de 65 capítulos dime, que te pareció esta gran historia, y tu no te perdiste ni un capítulo, cuéntame tu opinión en los comentarios.